¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Nena, aquí! ¡Qué bello! ¡Cuéltame, que no me gusta que me estés agarrando! ¡Nena, tranquilízate! Tú sabes que el fotógrafo dijo que tú tenías cara de modelo que tenía unos ojos preciosos y unas hejas espectaculares. Ay, por favor, probablemente le dice eso a todas las mujeres para levantarlas. Esa es una línea que él dice. Ay, nena, por Dios, si tú caes hasta con un conito de agua. ¿Qué dijiste? Que tú caes hasta con un conito de agua. Ay, ya está bueno, ¿ok? Ay, nena, por favor, tranquilízate. Una campaña publicitaria de aquí para Hollywood. Nena, acuérdate de Roselyn Sánchez. ¿Dónde estaba Roselyn Sánchez? Detrás del fondillito de Raymond. ¿Y dónde está ahora? Trepa. ¿En dónde? En Hollywood. ¿Ah, sí? Trepa. ¿En dónde? Nena, en un condominio espectacular. Ay, ya, está bueno. Yo no sé qué yo hago aquí, de verdad te lo estoy diciendo. Tranquila. Relax, mamita. Buenas, buenas. Bienvenidos. ¡Hola! Bienvenidos a mi amigo. ¡Hola! Bienvenidos. ¡Hola! Yo soy Chimbo Ruiz. ¡Hola! Un placer. Mira, qué bueno que viniste porque la verdad es que yo estaba buscando una cara para la joven de la casa del mofongo. Y desde que te vi, yo dije, esa es la que es. Tu cara es perfecta para la casa, la chica de la casa del mofongo. Permiso. Sí, sí, ¿cómo no? Qué bella, una mofongo girl. ¿Cómo tú? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Mofongo ni mofongo? Yo soy una mujer muy fina para estar que, que, que sigo representando la casa del mofongo. Mamita, por alguna parte tienes que empezar. Ay, yo no te puedo creer. Tranquila. Bueno, vamos, vamos a tomarte primero unas fotos. Vente, vente, vente por aquí. Unas fotos casuales. 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 Eso, eso. Pero no puedes dejar que se vea un poquito el busto, el nacimiento. No, no, no. Está bien. Pues dale. ¡Bótate, perra! ¡Bótate, perra! ¡Eso, perra! ¡Eso, perra! Casuales. ¡Cla, cl, 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 cl! ¡Hay likes! ¡Hay likes! ¿Por qué es así? No, pero no está funcionando. Vente, vamos a tomarte otra. Pero ahora más sensual. Tuértate, tuértate mamita. Más sexy. Más sexy. Sí, sexy. Así. Saca la lengua. 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 ¡Eso! No, pero no como si estuvieras en el médico, no. Saca la lengua con sensualidad. ¡Así! ¡Me gusta! ¡Hay likes! ¡Yeah! ¡Gasuba! No, pero así no te sale. No, no, no está funcionando esto. Vamos con música. Vamos con música. Dale. Sigue el ritmo. Sigue el ritmo de la música. ¡Eso es! Déjate ir. ¡Eso es! ¡Eso, eso! ¡Me gusta! Abre las piernas. ¡Eso! ¡I like it! ¡Yeah! ¡Oh, yeah! ¡Gasuba! ¡Yeah, baby! ¡Yeah! No funciona, ¿sabes qué? Ay, Dios mío. Es que no está funcionando. Vamos a tratar otra cosa. Espérate. Óyeme, óyeme, óyeme. Confía en mí. Confía en él. Confía en él. Siéntate. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Piensa que estás en un río. ¿Qué es eso? Las guábaras, las guábaras que te rostan. ¿Qué es eso? Era un pavo. ¿En un río? Estás en un río desnuda. Ajá. Desnuda. Nadie te molesta. Estás disfrutando tú solita. ¡Eso! Abre las piernas un poquito. ¡Mójate los labios! ¡Mójate los labios! ¡Eso! ¡Me gusta! ¡Eso! Abre las piernas. Estás en un caballo. ¡Sientes el caballo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Suéltate! ¡Suéltate! No, pero te caes en el caballo, chica. No tanto. No. Parece epilepsia. No sirve. No sirve tampoco. Yo no sé qué hacer. Ay, Dios mío, nena. Tienes una cara de estreñida. Bueno, es que no me siento cómoda, nena. Sí. No, no, no sirve. Lo que estamos haciendo no sirve. No. Parece que se metió una vieja loca. Ay, lo dices y no lo sabes. Lo dices y no lo sabes. Mira, voy a buscarle otro lente. Vengo ahora. ¡Clara! Ay, Dios mío. Mira, ya va la policía, pues no puedo con ella. ¿Qué? ¿No puedes? Espérate un momentito. No puedo con ella. Un momentito. Un momentito más respeto que estás hablando de mi madre. Así que, por favor, no te pongas a hablar mal de ella. Ay. Ay, Sara, qué bueno que te encontré. ¿Qué tú haces? Aquí, como tú llegaste, te tienes que largar de aquí inmediatamente. Ay, Dios mío. Gracias a Dios que no la quieres maltratar, nena. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te da vergüenza? Lo que pasó fue que un taxista me trajo hasta aquí. ¿Ah, sí? Sí. That's what she's doing. She followed you with the taxi over here. ¡Clara, hey, you! Y, 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 y. Sarambambilla. Mami, ya está bueno. 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 Pat. 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 Eso es pata en inglés. Pat. Te voy a decir esto. Y escucha lo que te estoy hablando. Ahora mismo te vas por donde mismo entraste. Así es que adiós. Fuera. Fuera. Me estás haciendo como los perros. Me estás haciendo. Te estoy diciendo. Haz el, haz el sonido ese de nuevo. Te dije que. Te, haz el ater. ¡Ay, eso es de los perros! Eso es de los perros. ¡Eso es perfecto al perro! ¡Qué increíble! Esto en polmo ahora yo. Después que te cargué por nueve meses. ¡Ay Dios! Va a joder a más ahora. Ah, que tu Pai, cuando tu Pai te vio, que te vio en nuita, él dijo, yo no quiero ver una, 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 una popoyushka. Yo quería ver un viñabro. ¡Yo quiero un dene! ¡Un nene! ¡Un nene! ¡Nena, que quería un nene! ¿Y qué pasó? ¡Es que me ponen mal! ¡Estás con el drama ese! ¡Yo te quise! ¡Yo te quise! ¡Yo te quise! ¡Yo te quise! ¡Yo te quise siempre! Oye, ¿y te acuerdas? ¿Te acuerdas la muñeca? No quiero acordarme de nada, de que la muñeca era una porquería. Era una botella plástica que le pintaste unos ojitos y parecía un hombre así, ¿verdad? Una muñeca con una botella plástica, por Dios. ¡Éramos pobres! ¡Éramos pobres! ¡Pero teníamos vergüenza! ¡Ay Dios mío! ¡Qué vergüenza tengo yo ahora mismo! ¡Mira mami! ¡Vete! ¡Vamos! ¡Pafuera! ¡Pafuera! ¡Ay, te da vergüenza ahora, verdad! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Deja que me tengan en una nevera como Ana Nicole Smith! ¡Deja que me tengan muerta! ¡Que me vayas a tener que ir a identificar! ¡Y ya mi piel se haya pegado a mis huesos! ¡Ya estoy de figura completa! ¡Porque los gusanos ya me están comiendo! ¡Ya está bien! ¡Y vas a decir! ¡Ay mami! ¿Por qué te fuiste? ¡Mamacita! ¡Mamacita! ¡Ay por Dios! ¡Hace el gallito de manatín! ¡Cállate la boca mami! ¡Ya está bueno de drama! ¡Se acabó! ¡No quiero más drama! ¡Me está dando! ¡El vaso vagal! ¡Me está dando el vaso vagal! ¡Ay el vaso vagal! ¡Ay! ¡Ay! ¡Súbeme los pies! ¡Súbeme los pies que me está dando el vaso vagal! ¡Ay el vaso vagal! ¡Ay el vaso vagal! ¡Ay Dios mío! ¡Ay! ¡Mami está bueno de drama! ¡Ay! ¡Se me está yendo la vida! ¡Se me está yendo el alma! Espérate que se le está yendo todo ahora. ¡Ah! ¿Qué más se te fue? ¡Ay Dios mío! ¡Se le fue! ¡Ay mami! ¡Ya está bueno! ¡Deja el drama ese! ¡Se le fue! ¡Mami! ¡Que dejes! ¡Te estoy diciendo que dejes eso! ¡Y eso molesta! ¡No te voy a creer! ¡No me vas a coger de boba esta vez! ¡Mami! ¡Mami! ¡Ay ma! ¡Ay Dios mío! ¡Ay yo creo que esta vez! ¡Mami! ¡Ay yo creo que esta vez es de verdad! ¡Llama a tu emergencia! ¡El 4-11! ¡Ay niña no seas bruta! ¡Emergencia en el 4-11! ¡El 9-12! ¡Pues llámalo! ¡Mami! ¡Ay Dios mío! ¡Usa la frase clave! ¡La frase clave! ¡Mamita! ¡Mamita! ¡Tú quieres pan! ¡Ay Dios mío! ¡Demi! ¡Ay Dios mío! ¡Que no fue! ¡Mami te fuiste! ¡Mami! ¡Que no fue! ¿Qué pasó? ¿Por qué están llorando aquí? ¿Qué pasó? ¡Es que mi hija me quiere! ¡Ay Dios mío! ¡Suéltame! 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 Yo no puedo creer lo que tú me estás haciendo. Tú todo el tiempo, cada vez que yo estoy tratando de hacer algo para echar hacia adelante, para crecer en la vida. Vienes con estupideces. ¿Cómo es? ¡Tú me vas a volver loca! ¡Dios mío! ¡Me vas a volver loca! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Con permiso! Espérate. ¡No! ¿Qué? ¿Qué? No tienes que decir nada. Está bien. Tomaste una foto. Rómpela. No hay ningún problema. Yo entiendo. Nosotros nos vamos. Ya me destruiste la vida. Una vez más. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Es que ustedes no se pueden ir porque el shooting de fotos está empezando ahora. ¿Cómo? ¡Ay, nena! ¡Qué bella! ¡Vas a ser mofongo girl! No, no, Sara, no. No, pero la señora, yo me la imagino en un poster que diga, la casa del mofongo, con el sabor de la cocina de mami y un close-up de la mella de ella. Y abra la boca, señora. Pásese la lengua, por la... Te lo voy a decir a la gente de la agencia de publicidad. A ver, María, es más sexy que tú, nena. No solo me destruyes la vida, sino que me quitan mi trabajo. ¡Mami! ¡Mami, dime algo! ¡Dame pan! ¿Te gustó? ¡Paramos! ¡No! ¡Seguimos! ¡Sí! Pues mira, vamos a seguir. Hay material nuevo. Pero para que te pongas al día, suscríbete y envíanos tu comentario.